Hoy estamos en el primer día de expedicionarios, está Chio, Diana y Fabian en la cámara 1, cámara 2, GoPro y va a ser un día muy bueno. Ahora si se escucha, está encendido. Me está electrocutando. Se genera esa empatía. Que no ande por bien. ¡Lo más alto! Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 Voy a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! No, para allá no. Para el mar. ¡Ándale! ¡Gracias! Yo, Ricardo y Diana May. ¡Qué onda! Les dije que se quedaran atrás. Sí, vamos a escuchar. ¡Baterías! Para las cosas importantes. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Y dice, ah, es que dijeron que también van a hacer sellas que viniera. ¡Suscríbete! Está muy cansado, ¿no? Me imagino cómo terminan después de cuatro ojas. Cuatro veces qué hacerles. No, no. ¡Hola! ¡Sí, esto es cómodico! Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com